Una vez que mi venganza tome forma, sabrás de que estoy hecho y llorarás Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo Sufre como yo sufrí, sufre, llora como yo lloré, llora, llora ¡Gracias! ¡Gracias!